Estamos con la vicedirectora, ¿tu nombre? Natalia Tortul. Bueno, sabemos que hace dos años que estás justamente acompañando a Alejandra en la dirección. Sí, así es. Hace dos años, en el 2018, en abril de 2018, comencé con esta tarea, acompañando acá al equipo que ya estaba conformado por Alejandra y Milba como secretaria. Bueno, qué bueno el trabajo que se hace desde este establecimiento educativo. Vienen muchas gratificaciones en estos tiempos. Sí, gracias a Dios. Sí, el compromiso de los docentes y la propuesta. Todo surge desde la propuesta del aula de los docentes, que han permitido que los últimos años, digamos, y este año, cada vez están representando a la institución los alumnos en distintas actividades. Bueno, y en este tramo del año, digo, porque no falta mucho para que finalice. Totalmente. Cada vez son más actividades y nos vamos ajustando a eso, pero también acompañando y generando y diciendo sí a todas las propuestas, porque es muy valioso lo que aprenden los alumnos a través de estas. Bueno, este establecimiento es destacado justamente por la disciplina, por todo lo educativo. Digo, qué orgullo poder decir, ¿no? Y estar de alguna manera participando del equipo, en tu caso, de la conducción de esta escuela tan privilegiada. Bueno, muchas gracias, digamos. Realmente, todo se lauro con compromiso de todos. Es un trabajo de todos. Bueno, pasamos a hablar con la docente, si querés presentarla, que estuvo a cargo de esta propuesta, que vamos a hacer referencia ahora. Bueno, sí, Yara, realmente es una de las docentes muy comprometida con la institución. Ella propuso trabajar en Consejo Juvenil este año y, bueno, las chicas aceptaron el desafío de la profe y encararon un proyecto sobre un tema tan delicado y tan importante para esta localidad y toda la provincia, porque realmente es un tema que estamos, lamentablemente, en el primer puesto en cuanto a suicidio en nuestra provincia. Así que, bueno, es una excelente propuesta de parte de las chicas. Una propuesta preocupante y lamentable, pero que los, de alguna manera, hace pensar, reflexionar, trabajar, idear. Yara, buenos días. Buenos días. Sí, bueno, nosotros estamos, cuando tuvimos la posibilidad de acercarnos al Consejo de Liberante Juvenil, la propuesta era elegir una temática que, bueno, que sea, digamos, de la ciudad y, bueno, que se podía mejorar. Y cuando nosotros salimos de la charla, lo primero que pensamos con las chicas fue en este tema. ¿Qué materia tenés a cargo? Con ellas, formación ética y ciudadana. También soy profesor de filosofía y de catequesis en la escuela. Bien. Bueno, y viene bien desde tu área poder enfocar todo esto, ¿no? Sí, la verdad que, digamos, la situación se puede tomar desde diversos ángulos. Nosotros lo hicimos más en un enfoque, yo creo que más antropológico y social, ¿no? Porque uno cuando ve la realidad y ve que es una problemática que es multicausal y que son muchas cosas que, digamos, que llevan a esta situación, las medidas preventivas son muy importantes. Sí. Bueno, charlamos con... Quimey. Contame, ¿qué es lo que hiciste dentro de este proyecto? ¿Cómo lo abordaste? Bueno, nosotras trabajamos todas en conjunto, buscamos información de diferentes organizaciones, como la Organización Mundial de la Salud, nos basamos en datos relevantes que constituyeron a que nosotras llevemos a cabo este proyecto. Bueno, ¿tu nombre? Antonia. Contame un poquito de qué manera enfocaste desde tu perspectiva. Bueno, nosotras lo primero que hicimos fue empezar a buscar información al respecto del tema, empezar a buscar estadísticas para que podamos validar el proyecto, empezar a buscar testimonios también. Los testimonios fueron parte de todo el proyecto y a nosotras personalmente también nos afectó mucho. Entonces, sí, dentro de todo el grupo hubo un compromiso enorme en este tema y fue muy lindo también porque todos estuvimos muy comprometidos con todo y tratando de buscar información para poder hacer el proyecto lo más completo posible. ¿Cómo te llamás? Yamila. Bueno, Yamila, ¿esto qué tratamiento tuvo? ¿Lo presentaron? Sí, lo presentamos primero, o sea, dentro del consejo y después entró a comisión y el jueves pasado lo entró a votación en todo el consejo. Claro. Tengo entendido que esto está previsto que lo tome el consejo mayor, digamos. Exacto. Lo votaron, o sea, los concejales juveniles y después se llevó a consejo mayor. Bien. Bueno, hablamos con la docente de todo lo que incluye, más allá de lo que contaron las chicas, ¿querés hacer referencia puntualmente a alguno de los ítems? Sí, bueno, se trabajó en varios aspectos la cuestión de los mitos, por ahí esto de que está muy presente de que si uno lo habla, lo está motivando, incentivando y, digamos, justamente se necesita información y generar un espacio donde la persona pueda hablar, porque cuando uno habla alivia y cuando uno ve también todos los riesgos y todo lo que conlleva. Y sobre todo lo que nosotros nos apoyamos mucho en esta cuestión de que la persona puede pedir ayuda y necesita pedir ayuda y que eso puede hacer sacarlo de cualquier dificultad que está teniendo. ¿Estaría previsto para eso hacer un área? La idea es, en un momento surgió crear un área, después nosotros con las chicas fuimos viendo que por ahí la necesidad era más para hacer un espacio, nosotros le pusimos un nombre, que es el Centro Crespo Sumabida, y que esté dentro de lo que es el área de desarrollo social. De hecho, cuando las chicas presentaron el proyecto, estuvo Ivana Tonuti, del área de desarrollo social, que, bueno, fue, las escuchó y también después, digamos, acompañó positivamente nuestro proyecto, se solidarizó, así que tuvimos el apoyo y el acompañamiento de mucha gente, muchos concejales mayores también. Bueno, un tema muy importante y hacía falta encararlo en este aspecto, así que felicitarla. Lamentamos que haya que encararlo, pero bueno, es algo necesario, por otro lado, es un gran paso, me parece, teniendo en cuenta la problemática. Muchísimas gracias. Gracias. Y quiero aprovechar a decir que, bueno, también dentro de lo que es el equipo, está la concejal juvenil Rosario Literas, que también nos acompañó. Así que son las cuatro chicas y, bueno, cuarto año que también el curso acompañó, les ayudó a argumentar y, bueno, es todo un trabajo en conjunto. Nosotros estamos acá adelante porque es todo un trabajo detrás que se hace.